Media vida o más creyéndome especial y de repente me veo haciendo nidos al dente con carne de hospital, le están saliendo canas al líder y el niño dice que no le sientan tan mal pero matiza que le parecen de lo más formal Cuántas cosas me juré no hacer jamás con la frente bien alta crítica yo a la gente y su forma de actuar y ahora me veo haciendo lo mismo, le doy vuelta en los espejos por no vomitar y ahora sé que no hay peor fraude que el de uno mismo y aunque no me arrepiento nunca de nada vengo Diego a decir en donde digo dije y por eso guardo en un cajón las pelusas que salen cuando limpio nuestra habitación por si este fue nuestro último polvo ¿Qué pasó esa noche? ¿Yo que me creía tan filoso firme? Ahora que miro como te rompes me marcharé de aquí si el cuerpo te lo pide pero piensa en lo que harías tú Siempre huí de lo corriente y lo normal fui uno de esos chavales que cometen excesos pero sin molestar ya no soy ni mi caricatura no tengo ni el reintegro de íntegro ya porque sé que no hay peor fraude que el de uno mismo y aunque siempre fui socio del este agua yo nunca beberé ninguno estamos libres y por eso guardo en un cajón las cenizas que salen cuando limpio nuestra habitación por si este fue nuestro último polvo ¿Qué pasó esa noche? Yo que me creía tan filoso firme y ahora que miro como te rompes me marcharé de aquí si el cuerpo te lo pide pero piensa en lo que harías tú en lo que harías tú lo que harías tú piensa en lo que harías tú en lo que harías tú Gracias por ver el video.